Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy con un video con bastante valor e importancia para todos aquellos que nos dedicamos a la creación de contenido digital o de contenido multimedia. Porque vamos a hablar de 5 aplicaciones que son imprescindibles para todo aquel que hace contenido multimedia o crea contenido digital, que son totalmente gratuitas vía online. Mi gente, antes de empezar, quiero darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal y darle las gracias también a todos los que día tras día apoyan nuestro trabajo en el canal. También quiero invitarles a que lo que están viendo este video ahora y no se han suscrito, que se suscriban y nos apoyen, que es totalmente gratuito y nos ayuda a seguir creciendo en esta gran comunidad. Bueno mi gente, ya estamos por aquí y vamos a iniciar con lo que es el contenido del video de hoy. Vamos a abrir mi navegador y la primera aplicación online que quiero mostrarle se llama ResizeImage.net. Yo voy a dejar todos los enlaces o los links en la descripción del video. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta aplicación online? Bueno, podemos redefinir el tamaño y el formato de cualquier imagen que queramos cambiar, convertir, grabar o que queramos reeditar, cambiar el tamaño para poder usarla en cualquier contenido que nosotros estemos creando. Entonces esta es una aplicación muy sencilla. Por aquí tenemos lo que sería cargar una imagen. Yo voy a cargar una que tengo por aquí de muestra. Voy a coger esta. Ya está cargando. Aquí la tengo. Aquí en lo que es la segunda parte o el segundo capítulo para poder hacer la conversión de nuestra imagen. Tenemos lo que sería cortar la imagen. Nosotros podemos cortarla, ajustarla a un tamaño. Podemos decirle que cambie ese tamaño. Vamos a ver 750 por 768. Aquí le damos ya cambiar el tamaño, seleccionar y podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos en un tercer capítulo podemos rotar la imagen. Podemos rotarla, dejarla normal, rotarla horizontal, verticalmente. Aquí podemos también manualmente cambiar el tamaño de la imagen. Llevarla, por ejemplo, al 50% del tamaño o al 60% manteniendo lo que es el aspecto de gratis. Podemos cambiarlo también. Aquí tenemos, por ejemplo, que podemos modificar incluso el background con un filtro sin filtro. Podemos ponerlo blanco y negro transparente como un PNG o un GIF. Y podemos hacer incluso un custom color. Ya en esta parte que sería lo que nos muestra cómo quedaría nuestro background. Y aquí en lo que sería ya la sección 6 podemos redefinir si es una imagen en JPG, si es un PNG, si es un GIF, si es un BMP. Y así podemos hacer todo lo que queramos. Aquí, por ejemplo, ya en la parte final podemos decir que cambiemos el tamaño de nuestra imagen y se va a tomar unos segundos para hacerlo. Ya luego que lo haga, vemos que ya aquí cambió el tamaño, cambió el peso de la imagen incluso. Y aquí podemos ver la imagen y aquí podemos decir si la imagen que queremos está bien, si no. Y podemos también descargar la imagen. Obtener un código QR para enviarlo, para descargarla. Y podemos redefinir otra imagen que queramos cambiar. Entonces, ya para descargarla, sencillamente se nos dice que se va a descargar como un PNG, que fue el formato que escogimos. Y aquí le ponemos nuestro nombre. Entonces, esta es la primera aplicación que se llama Resage Image y su website resageimage.net. Entonces, es una aplicación muy útil que puede ayudarnos y sacarnos de problema. Porque muchas veces estamos en cualquier sitio, no tenemos nuestro computador con todos nuestros programas. Pero sí tenemos esta aplicación que es online, gratuita, la cual podemos usar para cambiar el tamaño de una determinada imagen para poderla usar en uno de nuestros proyectos de contenidos digital. Entonces, esa es la primera aplicación que quería mostrarle, que se llama Resage Image. Ya en nuestra segunda aplicación, quiero mostrarle una aplicación online, gratuita, que es para convertir formatos de audio. Y se llama OnlineConvert.com. OnlineConvert.com es una aplicación que nos permite cargar cualquier formato de audio y poder convertirlo hacia otro formato que queramos. Por ejemplo, yo voy a, vamos a escoger aquí, convertir un formato a MP3. Lo tengo por aquí, le doy convertir a MP3, le digo seleccionar archivo, busco un archivo de audio que yo quiera. Por ejemplo, vamos a escoger este y ya este archivo se carga, es muy rápido. Y cuando ya yo le doy, aquí tengo unos parámetros que yo puedo ponerle, por ejemplo, la tasa de bitrate constante, sin cambios, modificar la tasa de muestreo. Puedo modificar los canales de audio, que sea mono, que sea estéreo. Puedo cortar el audio del minuto, por ejemplo, del segundo 25 al minuto 2 o al minuto 1. Puedo normalizar el audio, que esto es muy bueno para que si el audio tiene cambios, se pueda normalizar y oír de una forma más adecuada, más profesional. Y aquí puedo ver que tengo las tasas de bitrate, que por lo regular se pone entre los 140, 185, 120, 150 kbps, para que tenga una buena calidad de audio. Y aquí, por ejemplo, podemos poner 44 Hz o 48,000 Hz. Por lo regular yo grabo a 48,000, pero ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Si aquí, por ejemplo, en lo que es recortar el audio, ustedes lo dejan vacío, pues va a ser todo el audio, el tiempo de grabación que tenga el audio se va a convertir a sí mismo. Y ya, por ejemplo, cuando tenemos todo lo que queremos hacer con él, le damos iniciar conversión. Él empieza a hacer todo el proceso, como ustedes lo están viendo. Y aquí ya se nos descarga. Y aquí podemos ponerle cualquier nombre. Prueba. Prueba convertir audio. Final. Y ya lo salvamos en nuestro desktop o en cualquier carpeta que queramos que tengamos destinada para eso. Y así de fácil es convertir cualquier audio vía online con Online Convert. Es una aplicación sencilla, gratuita y muy fácil de usar. Que puede sacarnos de muchísimos apuros en momentos determinados a los que somos creadores de contenido digital o contenido multimedia. Ya para nuestra próxima aplicación, que sería la número 3 de este video, quiero mostrarle una aplicación muy interesante, que es para cortar nuestros videos. Se llama Online Video Code. Y es una aplicación que nos ayuda a cortar determinados trozos de videos que queramos usar en nuestra producción digital o en nuestra producción multimedia. Es muy fácil de usar. Aquí, como pueden ver, tenemos ya lo que sería la aplicación online y nos da un detalle de todo lo que podemos hacer con ella. Dice que podemos cortar un video vía online, recortar videos, girar nuestro video, soporta todos los formatos de archivo. Podemos hacer un corte en línea, una interfaz sencilla, con mucha seguridad y totalmente gratuita. Entonces, es una aplicación muy interesante. Vamos a ver cómo podemos usarla. Aquí tenemos para seleccionar un archivo. Y yo voy a seleccionar... A ver si tengo aquí... Voy a seleccionar este archivo. Vamos a ver. Él va a cargar el archivo. Va a durar el tiempo dependiendo del peso que tenga nuestro archivo. Entonces, yo estoy cargando un archivo que tiene más o menos una buena calidad. Y que es un poco, digamos que tiene unos un minuto o algo así. Entonces, va a durar su tiempecito. En lo que va cargando el archivo, es una aplicación, miren, que para nosotros, los creadores de contenido, es muy importante. Ya finalizó de crear, de subir nuestro archivo. Y como ustedes pueden ver, aquí, yo puedo hacer un crop de este archivo. Yo puedo llevarlo, por ejemplo, a un tamaño de uno por uno. Y puedo modificar la parte que yo quiero que se salga en el video. Puedo modificarlo a cuatro tercios. Y puedo igual seleccionar la parte que yo quiera. Puedo escoger, por ejemplo, cuatro quintos. Puedo, que estos tamaños son excelentes para Instagram. O sea, que aquí yo puedo cortar el video que yo quiera. Y seleccionar solamente la parte que yo necesito que salga en el video. Y déjenme decirle, esto en Instagram, para nuestra red social de Instagram, es muy importante. Porque yo aquí puedo cambiar el tamaño. Simplemente con darle guardar a este video. Ya ahí yo cambiaría totalmente el tamaño. Aquí podemos escoger el formato normal, que es 16.9. Pero también podemos escoger 18.9. Que es más o menos el formato que yo uso en mis videos. Y podemos escoger 21.9. Que es el formato más largo, más cinematográfico. Entonces, la aplicación de verdad es muy buena. Y podemos, por ejemplo, decirle que queremos que sea desde aquí. Y aquí tenemos lo que sería nuestra parte inicial. Y podemos decirle que solamente queremos un fragmento de algunos segundos. Vamos a ver por aquí. Vamos a decirle que queremos este fragmento. Y vamos a dejarlo ahí. También es importante saber que podemos rotar la imagen. O sea que esto nos da una facilidad para poder manipular las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la calidad. Podemos coger 1080, 720, 480, 340, 240. Entonces, estos serían formatos para redes sociales como Instagram, como Facebook. Que no necesitan un formato con tanta calidad de video. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer es darle un preview. Oye, ¿en mí? ¿Estás viendo el video? Sí, sí, tú mismo. ¿Tú no te has suscrito todavía al canal? Entonces, podemos ver el preview de lo que queremos hacer. Y podemos decir, bueno, yo quiero que el video esté hasta aquí o esté hasta allí. Y al final, después que escojamos, por ejemplo, nuestra calidad. Yo voy a coger 3, 340. Yo voy a coger 340, 360 para lo que sería este demo. Ya aquí simplemente le damos guardar. Él va a procesar el video. Miren lo rápido que funciona. Claro, también va a depender de la calidad del internet. De la velocidad de su internet para descargar. Y para funcionar. Porque recuerden que es una aplicación totalmente en línea. O sea que va a depender mucho también de la calidad de nuestro internet. Aquí ya al final podemos decir que si queremos guardarlo en Dropbox o en Google Drive. O si lo queremos simplemente descargar hacia nuestro desktop. Si le damos guardar, él va a procesar el video. Miren lo rápido que funciona. Claro, también va a depender de la calidad del internet. De la velocidad de su internet para descargar y para funcionar. Porque recuerden que es una aplicación totalmente en línea. O sea que va a depender mucho también de la calidad de nuestro internet. Aquí ya al final podemos decir que si queremos guardarlo en Dropbox o en Google Drive. O si lo queremos simplemente descargar hacia nuestro desktop. Ya para lo que es nuestra cuarta, si ven el cambio en el video es que se me descargó una de las luces. Y la otra batería que le puse también está descargada. Así que me van a perdonar y nada. Vamos ahora a nuestra cuarta aplicación. Y es una de las aplicaciones que a mí más me gusta. Por la facilidad que nos da. Por la facilidad que nos da para manipular nuestras imágenes. Y estoy hablando de Pixlr. Pixlr es prácticamente un Photoshop online. Que nos permite manipular de todas formas una imagen. Entonces vamos a escoger por ejemplo una que tenemos aquí. Demuestra. Y aquí tenemos todo lo que es la interfaz. Les repito. Yo voy a dejar todos los links hacia estas aplicaciones online en la caja de descripción del video. Ya aquí tenemos lo que sería Pixlr. Pixlr como les digo es una aplicación online que nos permite manipular nuestras fotografías. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuita. Aquí a mano izquierda tenemos lo que serían nuestras herramientas para manipular la imagen. Y cuando escogemos una herramienta se nos despliega un menú contextual. Y a mano derecha tenemos lo que serían nuestros layers. Así como mismo lo tenemos en Photoshop. Entonces aquí podríamos ampliar la imagen o disminuir el tamaño para poder visualizarla. Aquí tendríamos lo que serían agregar capas. Aquí para borrarlas. Para digamos que cuando queremos bloquearla. Aquí también tendríamos los efectos que podríamos aplicar al tiempo que vamos aplicándolo. Por ejemplo si queremos hacer un corte de la imagen. Sería tan sencillo como hacer esto y manipular la imagen. Y luego aplicar lo que sería el corte. Y con eso ya estamos haciendo un corte de lo que sería la imagen. Vamos a por ejemplo a ponerla aquí. Y vamos a aplicar el corte. Aquí tendríamos ya el crop o el corte de lo que sería nuestra imagen. Y aquí se va poniendo la historia de lo que sería lo que vamos haciendo manipulando la imagen. Si le damos aquí a la primera parte. La primera el primer history. Vemos que se abrió la imagen. Luego la recortamos. Y por ejemplo aquí tendríamos también para hacer por ejemplo. Diríamos que otros cortes como podría ser este. Aquí podemos volver hacia atrás. Aquí tenemos nuestra herramienta para cambiar lo que serían los tonos de la imagen. Más cálido, más frío. Aquí podemos manipular todo lo que serían los colores. El contraste. Y podríamos ir manejando nuestra imagen como nosotros queramos. Aquí podríamos aplicar filtros que nos ayudan a todo lo que sería manejar las imágenes. Y aquí por ejemplo tenemos la herramienta de texto. Que es una de las herramientas más importantes. Aquí tenemos diferentes estilos de texto que podemos hacer. Negrita, Boll, Arial. Aquí podemos escoger la fuente entre muchas fuentes que hay online. Aquí podemos escoger si queremos alinearlo a la izquierda, a la derecha, al centro. Que sea por ejemplo cursiva, que sea negrita, que no sea negrita. O sea, tenemos un sinnúmero de opciones. El tamaño, tenemos muchas opciones para poder manejar nuestros textos dentro de nuestra imagen. De una forma muy sencilla y muy fácil. Entonces aquí también tendríamos lo que son efectos como bordes, formas. Y la verdad es que se nos facilita muchísimo lo que sería el tratamiento de esta imagen o de nuestras imágenes. Y como les digo, aquí tenemos el historial de todo lo que iríamos haciendo. Que sería fácil ir hacia atrás o no. Igual podemos hacerlo desde esta parte. Y ya si queremos cerrar para no guardar los cambios, cerramos. Y si queremos guardar los cambios, sencillamente le damos a guardar. Y aquí en guardar se nos dan las opciones de que podemos ponerle un nombre. Prueba. Que podemos ponerle el formato, que sea PNG, que sea web, que sea FXD o que sea JPG. Si la calidad queremos que sea baja, si queremos que sea media, si queremos que sea alta, si queremos que sea el 100% de la calidad. Y simplemente ya lo que hacemos es darle a descargar para guardar nuestra imagen. Como podemos ver aquí, le damos a guardar. Y sencillamente se descarga nuestra imagen. Y nosotros simplemente tendríamos que cerrar para terminar de editar la imagen. Esta es una herramienta que nos puede sacar de muchos apuros para poder editar nuestras imágenes para cualquier contenido digital o cualquier proyecto multimedia. Y ya en nuestra última herramienta, pero no menos importante, tenemos señores lo que sería un editor de video en línea. Estamos hablando de ClickChant, que es un editor totalmente gratuito. Tiene una versión gratuita con todo lo que podemos hacer en la versión de pago. Simplemente que vamos a tener lo que sería una marca de agua de la marca. Pero también tenemos la versión full, que se nos incluyen algunas aplicaciones extras, algunas funciones extras y que no tiene la marca de agua. Pero la que yo le voy a mostrar es totalmente gratuita y funcional. Simplemente accedemos a la app de ClickChant.com y ahí nos registramos. Ya luego que nos registramos, se nos envía un correo a nuestra cuenta con el correo que nos registremos. Y de ahí le damos a autentificar nuestra cuenta con ClickChant. Entonces ya una vez que estamos ya en línea, tenemos aquí la opción, como ustedes pueden ver, en lo que sería la interfaz de usuario. Que aquí tenemos el home, los videos, tenemos una librería online con templates, que son estos que podemos usarlo para crear nuestros videos. Pero si no queremos hacer nada de esto, lo que hacemos es que le damos a crear un nuevo video. Y ya aquí se nos muestran varios formatos. Tenemos el formato 916, que sería para Instagram. Tenemos también otro formato para nuestras redes sociales, que es el de 4.5. Tenemos el de 1x1 y tenemos el formato 16.9 y 21.9. Yo voy a usar el formato 16.9, le doy click y ya se nos abre la interfaz de lo que sería ClickChant, nuestro editor de video en línea. Nuestro editor de video online. Ya es una interfaz muy sencilla, donde tenemos más, que es para lo que sería cargar nuestros audios, videos o imágenes. Tenemos aquí que podemos cargar media. Tenemos aquí un banco de lo que serían proyectos. Aquí tenemos textos. Aquí tenemos lo que sería la calidad. Aquí tenemos los layers, transiciones, efectos. Entonces, para hacer nuestro video es muy fácil. Ah, otra cosa. Podemos usar nuestro webcam y podemos capturar. Por ejemplo, si usamos nuestra webcam, se nos abre la webcam y podríamos aquí grabar. Para que luego saliera también en nuestra producción de video. Si venimos aquí, le decimos que podemos grabar lo que sería la captura de pantalla. O sea, que podríamos poner, por ejemplo, nuestra webcam. Le damos a grabar y luego le damos a capturar la pantalla para capturar cualquier video tutorial que estuviéramos realizando. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso. Aquí le damos a cargar imágenes. Yo voy a cargar esta imagen que está por aquí. Y voy a cargar esta otra. Y le damos a cargar. Y aquí ya se pueden ver nuestras imágenes. Para agregarla a la línea de tiempo es muy fácil. Le damos a Dead to Timeline o agregar a la línea de tiempo. Y aquí se nos carga una imagen que dura unos segundos. Y podemos hacer lo mismo con la otra imagen. Aquí ya tenemos lo que sería nuestra línea de tiempo con un cambio en las imágenes. Y podemos hacer, por ejemplo, un corte. Aquí yo puedo cortar esta imagen de una forma sencilla. Haciendo simplemente un corte. Podemos cortar esta otra por aquí. Haciendo simplemente un corte. Podemos darle un Doze a lo que, o sea, deshacer o hacer lo que hemos hecho. Podemos darle Copy a una imagen. Podemos darle Delete. Podemos darle Paste. Si le damos Copy y nos paramos aquí. Nuestra aguja en la línea de tiempo. Podemos darle Paste. Y aquí se nos pega de nuevo nuestra otra imagen. Y aquí podemos hacer lo mismo. Copy. Y nos ponemos, por ejemplo, entre estas dos. Y podríamos, por ejemplo, entre esta y esta. Y decirle Paste. Y se nos estaría pegando la imagen. Como pueden ver, entre esta y esta. Aquí podríamos, por ejemplo, borrar esta. Y aquí podríamos borrar esta que también está repetida. Y aquí tendríamos esto. Para agregar un efecto tan simple y sencillo como decir agregar, por ejemplo, lo que sería una transición. Y aquí vemos algunas transiciones que podemos agregar. Voy a agregar esta por aquí. Y voy a agregar esta otra por aquí. Y digamos que voy a agregar esta otra transición. Vamos a ver. Esta otra transición por aquí. Y si le damos a... Ahí tendríamos lo que son los efectos. Recuerde que estamos online. Y que él tiene que procesar los efectos para que se puedan ver. Pero por ahí ya tendríamos lo que serían las transiciones que podemos hacer. Otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, agregar un texto. Aquí tenemos textos ya predefinidos que podemos escoger. Y podemos agregar uno. Y aquí ya... Entonces sería editar el texto. Poner, por ejemplo, prueba. Prueba video. Y ya como ustedes pueden ver aquí... El texto... Si yo le doy... Ahí aparece. Prueba video. Entonces ahí tendríamos... Ahí yo podría cargar incluso el logo. En la edición. Podría poner mi logo aquí donde dice agregar logo. Y miren que chulería. En un tiempo prácticamente de unos minutos. Ya tenemos un video editado con algunas imágenes. Y ya, por ejemplo, Para lo que sería finalizar el video. Podemos darle exportar. Aquí tendríamos ya las tres calidades en que podríamos exportar nuestro video. Yo lo voy a exportar así porque es una versión... Es una prueba. Y ya aquí nos dice que si queremos hacerlo... Vamos a saltar esto por aquí. Y ya aquí nos dice... Está procesando el video. Nos dice el tiempo que nos falta para procesar. En esta línea que va avanzando. Y nos muestra un preview de lo que queremos... De lo que estamos haciendo. Si no queremos exportarlo. Le damos a cancelar el exportado. Ahora podemos guardarlo aquí en nuestro Google Drive. O simplemente podemos ya salvarlo. Si ustedes se dan cuenta... Aquí se nos abre ya automáticamente. Y podemos escoger el formato en que queremos salvarlo. Le ponemos un nombre. Aquí vamos a ver. Prueba video 1. Y le damos a salvar. Y ahí él empieza a decir... Lo que está haciendo. Aquí nos pide que califiquemos la aplicación. Es gratuita. Recuerden darle... ¿Verdad? Para que los muchachos se sientan motivados. Y sigan haciendo de esta aplicación más upgrade. Aquí tendríamos si queremos ya publicarlo en YouTube. Que nos da la opción. Tendríamos que conectar ClickJumps. Que es la aplicación online. Con nuestra cuenta de YouTube. Yo no lo voy a hacer. Porque yo tengo la forma de subir mis videos. A mi plataforma de YouTube. Pero tenemos la opción de que si queremos hacerlo. También podemos hacerlo. Y también podemos publicarlo en Facebook. Y podemos también compartir con nuestros seguidores de las redes sociales. Lo que sería la aplicación de ClickJumps. Entonces, es una aplicación con la que podemos nosotros sacarle muchísimo provecho en todo lo que serían nuestros proyectos de contenido digital o contenido multimedia. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy. Con estas 5 aplicaciones gratuitas vía online. Que son imprescindibles para cualquier creador de contenido digital o de contenido multimedia. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Que son Facebook, Twitter e Instagram. Como TecnoInfoRD. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y activen la campanita para las notificaciones. Mi gente, para mi fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldívar para TecnoInfoRD. Hasta la próxima. Hasta la próxima.